Ah, el tomo con la mancha, vamos a ver No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Qué bonito! ¡Oh! 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 ¡Andé, ¡Andé, Andé! ¡Andé! 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 ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Andé! 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 ¡Andé, andé! ¡Vamos! 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 ¿Qué haces? Se fue. ¿Por qué no trabajas en esta zona, tío? ¿A cuál? No trabajas de esa. Ah, ya. Me quiero ir a la ciudad, tío, a matar peña. Así me subirá el límite de búsqueda. ¿Vamos a la ciudad? Venga, dame esta. ¿Qué haces? Me salió el interior. Se va con la rueda pinchada, tío. Pero igual que aquí te mata, eh. Vamos a ir a la punta rata, tío. Es mejor de todo. Pero igual que aquí te mata, tío. Que al dicotero, pues como te de uno abajo, estás muerto, eh. No me ha quedado. ¿Vale? Es una maravilla. Que guapo está el cometa, tío. Venga, lo mierdo. 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 ¡Mitad de mi camino! Vamos, eh. Ya, recoger las vías del tren y te escampas de las tres. No, no, yo voy a por cinco estrellas, tío. Ya, ya. Pero que estás fácil. Ya. Tomás. Sí. A ver. Ya que te quedas en un pie. Cuidado. Las escaleras. Y, a ver. No. No, no. Hay que ir. Estaba aliado, eh... Rum, rum. Creo que estaba aliado. Sí. Algo así. ¿Esto es el Rapid Comet? Este era el Cometa en el GTA 1. Aquí no sé. Pero es el Rapid Comet. Pues... ¡Umm! Sí, yo creo que subes más matando polis. Sí, igual matando polis subo más. Pero es que los polis también me matan a mí. ¡Adiós! ¿Se lo has visto, primo? ¿Qué haces? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No me lo esperaba! Es que ahí va la he encontrado un culo. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ellos están jugando los lagos. ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Mira, 4 loco. ¿El tanque lo sacan con 4 o no? No, con 4 no, ni con 5. Ni con 4, ni con 5. Igual solo lo sacan si estás en la base ducelar. Venga va, viene ando aquí. Por lo que están en otros juegos si que lo sacaba. Cuatro años. Pues no es realista en verdad que saquen un puto tanque ahí en la ciudad. Y era un subnormal. Pues si. Si no se hace con él. Si fuera un ejército loco pero un tanque que poco. Pero en que se diferencian 3 estrellas de 4. En que te vienen de la SWAT. ¿Así? Si, si. Algo así. Viene una furgoneta y hay tíos enganchados a la furgoneta disparándote. Hostias. Y que ya te empiezan a pinchar las ruedas y eso. Los helicópteros llevas eh. Si. Ahora no hay que parar. A por 5. Mira, mira. Mira, mira. Y te vienen a pinchar las ruedas. Mira lo que ha pasado aquí. Me voy para delante eh. Hostia. Más de cambiar de vehículo. Sí. Llevo 2 pinchadas. Mira, mira. Se come la polla loco. Se agacha. Pues que. Jajaja. 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 Oh, hijos de puta. Uhhh. Los de la SWAT. ¿Os han visto? Estaba en llanto de poco. Ostia, las vías del tren. Vamos por aquí un ratillo. Y cambio de coche tranquilo. Ostia que aquí no. No, no, creo que se han acabado, me cago en mis casas, venga va, aquí me escondo, aquí no me vea nadie, por la izquierda si que está, por la izquierda, mira que escuches, hostia pero son de esto, que vas a comer pollo? Que bueno tío, grande, grande, enorme, que no te puedes hacer eso, ni para youtube querías quedar bien, que haces tío, muchas zapatillas ahí en la mesa, limpio, pon bien el vídeo tío, ahí va, claro, anda toma, ahora lo duenas, pero ponlo bien tío, que hace falta las zapatillas, ahí se ve, ahí se ve, si? No, voy con la tele, voy con la tele, alejala, 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 que me he metido al agua, que me he metido al agua, que me escapo, que me escapo, eh bro, te ve bien? Si, lo dejo, bueno, pero si lo estás cagando ahí con él, ah, que hace, que hace, la corriente loco, que es esto, que es esto, que es esto, me cago en la puta, que es para, como que te vas a quedar filmida, ya va, ya va, ya va, madre, mira, aquí sí que me revientan, mira, 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 ahí hay una, donde salgo aquí tío, por donde salgo, me van a romper, me están dando tío, me están dando, yo no sé hacer esa mierda, o si, hijos de puta, venga, va, José Luis, ojalá, que hay que ir, todo el hombre, pago, creo que te han pillado, que no, que no, que no, venga, va, quieres salir, ah, por aquí no puedo salir tampoco, ¡Oh! Sí, creo que sí. ¿No? ¡Salta! 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 ¡Claro! Hostia, parecía que había mucha corriente, ¿no? Es que eso es verdad, no lo puedes subir así con la corriente que hay, pero... No, ¿qué te va a dar en el coche? Es que aquí debajo del puente. Espera, ya verás. Ya verás dónde quiero ir. Hay aquí un agujero, hombre. Venga, va. Que no me dais fin. Es un madre. Madre mía, madre mía. Madre mía. No te canses, hombre. No te canses, hombre. Se me ha cansado. Madre mía, madre mía. Dos tiros, ¿qué estás? Si me dais, ¿qué van a hacer? Hay que esperar. Sí, no se van ahí. Uy, venos. No. No, porque salgo y le meto cuatro tiros. No llega, tío. Hostia, a ver si me van a matar. Júrate, anda. Ahí está. Oh, muy bueno. Me falta la suave. Claro. No me vendrán, ¿no? No me vendrán, ¿no? Míralo. Ahí está. Oh, muy bueno. Me falta la suave. Claro. Claro. Me tengo. Tener un tiro, ¿no? Huele. ¿Se ha hecho algo? ¿Se ha hecho algo que me refiero? Sí, sí. Me lo estoy reventando. Me cago en la puta, no puede ser. Puto agape de mierda. Bueno, yo creo que ya vale por hoy. 16 minutos. Bueno, ¿os ha gustado? Bueno, me la suave.